Bueno, gracias, Presidente. Ese gran esfuerzo que va a hacer Presidente Uribe... ...de viajar, que nuestro Señor lo ilumine y lo bendiga y lo cuide. Presidente, este es un proyecto de ley de iniciativa del representante Navas Talero. Viene ya para su cuarto debate. Es un proyecto de ley que fundamentalmente lo que busca es que aquellos ahorradores en cuentas de ahorro... ...puedan tener ciertos servicios, acceder a ciertos servicios de manera gratuita. Yo he erradicado una proposición para hacer una modificación a la ponencia que erradiqué... ...en el sentido de que los cuentavientes de cuentas de ahorro... ...limitarlos a un monto de salario mínimo... Volviendo a revisar una cifra sobre este tema, Presidente, una cifra actualizada... ...en el país hay cerca de 50 millones de cuentas de ahorro, solo el 44% son activas... ...y el grueso, el grueso de las cuentas de ahorro son de un manejo promedio de 380 mil pesos. Por eso, erradiqué una proposición donde fundamentalmente se limite... ...primero, no se le cobre a los titulares, ni por los talonarios, ni por la tarjeta... ...fuera de eso, que puedan consultar los saldos gratuitamente... ...y que no se les exija ni un depósito mínimo inicial, ni un saldo mínimo... ...siempre y cuando sean cuentas de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay otra proposición que me informó la Secretaría, que es la proposición del Senador Jorge Enrique Robledo... ...que básicamente rescata como venía de Cámara. Y como venía de Cámara, básicamente lo que decían no tenía estipulado... ...números de mínimo de saldo o de movimiento en la cuenta... ...y fuera de eso deja simplemente que fueran gratuitos los instrumentos para los retiros. Mi proposición va más allá, le pone límite sí en salario mínimo, pero va más allá... ...aprovechando que existe un decreto desde el año 2008 que da esa gratuidad... ...y que no exige ese mínimo de incorporarlo a este proyecto de ley. Por eso, Presidente, esto es un proyecto de ley de dos artículos... ...este artículo más la vigencia, así que los invito a que lo aprueben con... ...la proposición que yo radiqué, que creo que es mucho más comprensiva... ...que la que radicó el Senador, el Senador Robledo. Entonces, vamos... ¿Pero ya fue concertado el proyecto, Senadora Manecer? Es que la idea lo permitimos ahora porque usted me dijo que lo estaba concertado. La diferencia está en que el Senador Robledo no quiere límite, no quiere poner límite... ...en las cuentas, en el movimiento, y yo sí creo que debe haber un límite... ...sobre todo cuando el grueso de los cuentavientes, que maneja muy poco saldo... ...y muy poco recurso, está en menos de dos salarios mínimos. Entonces, esa es la hipótesis...